Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por pasar. Hoy estamos de regreso con la revisión del episodio número 8 de la primera temporada de Canada Drag Race. Así que comencemos inmediatamente, no sin antes recordarles que se suscriban, comenten, compartan, regalen un like o un dislike, me vale verga, igual ayuda. Los quiero mucho y comenzamos ya con el video de hoy. Y bueno, como ustedes saben, ya casi estamos llegando al final de esta temporada. Se ha ido rapidísimo, Marika, como empezó también a la par, que todavía estaba Voltar 5, a lo mejor también eso ayudó a que uno sienta como que el tiempo ha pasado volando. Pero no, Marika, llevamos ya dos meses en esto y deben quedar, como me imagino, un par de episodios más. En esta semana el mini desafío fue hacer el tan esperadísimo mini reto de los títeres. Estuvo muy bueno, siento que los chistes estuvieron pues presentes. Lo único que me chocó es como que la edición cortaba tanto y tan drástico que es como que a veces se perdía un poco incluso hasta el ritmo de cómo se estaba llevando toda la historia. Resulta que Scarlett Bobo, que aún no ha ganado ni un capítulo, le dan este mini desafío, lo que la hace sentirse empoderada y cree que esta será su semana. Spoiler Alerts, no lo fue. Soy, mira, a ti se lo digo para este mismo, un clase de tronco bubarrón. De estos hombres que visten por un día. Niño, yo me estoy mirando y yo lo que veo es un hombre de gimnasio. Como ya es habitual, este es el típico episodio en el cual hay que hacer el makeover, hay que hacer el makeover, el transformation challenge, donde las chicas les van a poner un compañero para que les hagan maquillaje, peluquería, el diseño de vestuario y estén buscando esa similitud, esa resemblanza de familia, que parezca una familia drástico. Los invitados fueron de verdad, yo creo, los protagonistas de este episodio. De esta fundación Rainbow Railroad, que como ustedes pudieron ver, es una fundación canadiense que le da refugio a personas que por su condición de preferencia sexual, por ser homosexuales, son literalmente perseguidos y juzgados a veces incluso como penales, como criminales. De hecho, como ustedes pudieron ver, hay todavía 70 países donde las personas le pueden dar incluso pena de muerte por ser homosexual. Ustedes pueden creer que eso aún exista, marica, en pleno 2020. Entonces, este programa de Canadá lo que hace es que le da refugio, se lleva a vivir a Canadá a personas que en sus países corren peligro de muerte por su orientación sexual. Como ustedes pudieron ver, los cinco chicos que llevaron, uno era de Jamaica, otro era de Uganda, habían dos chicos de, creo que era Indonesia me parece, y había un chico de Siria. Y de verdad que, bueno, creo que me chocó muchísimo en el sentido de lo que es lo sentimental, porque te lo juro que hasta las lágrimas se me salieron, porque es increíble. Yo he visto muchos videos online, de verdad, la realidad es muy triste para mucha gente todavía en el mundo. Y uno, desde el privilegio que uno tiene de poder ser abiertamente gay, transsexual, bisexual, acá en nuestros países y saber que en tantas naciones la gente pierde su vida por una simple preferencia sexual, de verdad que creo que este ha sido uno de los episodios más humanos que yo he visto en la historia de Drag Race. Y bueno, pues como ustedes pudieron ver, hubo caras muy fáciles de hacer, otras fueron un desafío. Yo, la verdad, todavía tengo que ponerle una medalla a Lemon por haber sacado algo del chico que le tocó, porque es que ese niño, mamá, era una cosa que parecía la abuela de Matusalén. Matusalén era viejo y se murió viejo. El chico parecía la abuela de Matusalén, que mal quedó. Pero bueno, de todas maneras vamos a analizar el runway. Y primero tenemos a Jimbo, que como ustedes pudieron ver, sacó a su hermana casi idéntica a ella. Las pelucas con mucho volumen, el maquillaje un poco como que tirando a los rosa, a los más pop, era más tranquilo. El outfit muy sexual, eran como que unas hermanas que hacían tortilla, básicamente. Y creo que ahí fue donde ella perdió un poco la marca, que lo sexualizó tanto que no había familiaridad. Más bien lo que parecían eran dos putas gemelas. Pero bueno, de todas formas, aún así, creo que el diseño del vestuario estuvo muy bonito. Les quedó bastante bien. Pero obvio, desde que ya lo vi, yo sabía de que ella en la semana no iba a ganar. En caso de Scarlett Bobo, le tocó de verdad un gran desafío, porque su chica no sabía ni siquiera caminar en tacones. Aquello parecía un constructor, un estibador de sacos de café del puerto. Pero aquel hombre de verdad que no podía, era una cosa que no estaba en él, mamá. Pero aún así, a pesar de la diferencia de que uno era blanca y la otra era negra, yo creo que por lo menos sí lucieron como familia. El maquillaje estaba muy igual, los pelos, los vestuarios, un poco simples. Pero a veces, cuando tú pones tantas cosas y más o menos es como que no se ve mucha separación entre un material con otro, es como que se llega a ver bien a pesar de lo sencillos que hay detrás, como en este caso que eran outfits muy básicos. Yo de verdad pensé por algún momento que podía haber sido la semana de bobo, pero obviamente me equivoqué, porque cuando la vi salir también dije, adiós, se te quiso, pero esto tampoco es para ti. Y es que en general, todas hicieron un trabajo bastante mediocre. Yo no vi un equipo, un equipo que a mí la quijada me la tiraba al piso, no hubo. Yo siento de que todo el mundo lo hizo mediocre, pero obviamente dentro de esa mediocridad hubo quien más o menos logró salvarse, como el caso de Priyanka que resultó ser la ganadora, porque sí, eran unos parties y no había más nada, pero por lo menos lo enriqueció un poquito con las plumas y todo el trabajo de los apliques de la cabeza, su chica que lucía muy bonita, le quedó muy bien, de hecho se veía mejor que ella. Y entonces yo entiendo que dentro de tanta gravedad que hubo, en el caso de las cinco competidoras, pues sí haya sido ella la que ganara. Lemon estuvo muy bonita, pero es verdad que se despreocupó demasiado de su hermana. Chicos, no parecía su hermana, parecía la que inició el árbol genealógico de la familia. Ella fue la primera, la original. De ahí salieron todos los lemons, porque aquello estaba vieja, fea, arrugada, y era un hombre joven. ¿Cómo tú puedes destruir tanto el maquillaje de una persona que siendo joven la hagas ver vieja? Fue un asco, fue un asco lemon, te lo juro que me decepcionó. Y en el caso de Rita Vaga, como siempre, un maquillaje espectacular, muy creativa, pero fue difícil vender la historia que intentaban contar. Supuestamente ella era como un payaso viejo, muy sombrío, que ya estaba agotado, por eso los colores negros con grises y muy poquito de blanco. Y la otra que era su hija, era la que iba a empezar el estrellato, una carrera, y es la que iba a salir con todos los colores y la alegría. Pero si ella no lo explica, yo creo que tampoco hubiera entendido la referencia. Y ponerse esas narices, hacerlo tan campi. Queríamos ver familia, no queríamos ver un acto circense. Creo que ella perdió de verdad muchísimo la marca. Obviamente, como ustedes saben, pues Priyanka, como ya les había acabado de comentar, gana la semana, entonces queda salvada Jimbo y con ella Scarlett Bobo. Al Baron se tienen que ir Lemon, quien casualmente acababa de ganar el reto principal de la semana anterior. Es como que hay una maldición. Maricón, es como que tú ganas una semana y la semana que viene quedas en el Baron y te botan. Entonces, Lemon ha hecho muy bien en la competencia. De hecho, ganó dos más y desafíos. Acaba de ganar el de la semana anterior y cae en el Baron. Se fue contra Rita, a la cual nunca habíamos visto en peligro. Y bueno, pues entonces, como ustedes pudieron ver, Lemon una vez más vuelve y repito con este problema que tienen las que bailan, que quieren hacer esplí donde no toca, que quieren hacer... No, señores, ustedes tienen que seguir la cadencia de la canción, tienen que interpretarla, tienen que sentirla. No es ver, ay, qué perra, mira cómo hago un esplí. Esa canción no llevaba eso. Era una canción de temperamento, de entregarse, de sentimiento. Y fue lo que nos vendió Rita Vaga. Lamentablemente, dos torres muy fuertes están en ese Baron. Lemon por una parte y Rita Vaga por otro. O cualquiera de las dos que se hubiera ido, de verdad que se podría considerar una gran pérdida para la competencia. También que al final del día, las cinco que están, son digamos que las más fuertes, obvio, estos cinco de un cast de 13 personas. Entonces, era muy difícil. Cualquiera que se hubiera ido, hubiera sido una pérdida terrible porque eran gente que tenían la capacidad de llegar a la final. Cuando uno está en estas instancias de la competencia, ya, o sea, todo está dicho, la suerte está echada. Ya es ya lo que Dios quiera que esté para ti. Porque cualquiera puede irse a casa como cualquiera puede avanzar a la gran final y llevarse esa corona. Porque ya todas son gente muy profesionales que están listas, que saben lo que están haciendo. Entonces, Rita se queda una semana más. Obviamente, ella es una persona muy preparada. Yo no dudo de que llegue a la gran final. Perdemos a Lemon, que a pesar de ser muy joven y de su corta edad, demostró de que tiene carisma, talento. De que es una queen que tiene un gran futuro por delante. El capítulo creo que estuvo muy bueno. Sobre todo, vuelvo y repito, toda esta parte humanitaria. Contando la historia detrás que tiene esta fundación del Rainbow Railroad. De verdad que fue espectacular. Al episodio le doy un 7 de 10. Y bueno, pues entonces así termina la revisión del episodio número 8 de esta primera temporada de Canada Drag Race. Nos vemos entonces el jueves en vivo por mi canal de Twitch a las 9 de la noche para ver el capítulo número 9. Muchas gracias por mirar. Los quiero con todo mi corazón. Y nos vemos en un próximo video. Bye.